Thiago Boulpi confiesa la presión de jugar en el Toluca FC. Hoy arrancan los cuartos de final entre Santos y Toluca, y aunque los laguneros quedaron en mejor posición en la tabla general, Thiago Boulpi, portero de los Diablos Rojos, aseguró que la historia, experiencia y la camiseta escarlata pesan en el fútbol mexicano, y así lo harán sentir a partir de hoy en el juego de ida. Somos un equipo muy experimentado, un equipo en el que muchos de sus jugadores están acostumbrados a jugar partidos así. Tenemos un grandísimo entrenador también acostumbrado a estar en estas instancias, y la playera en estas ocasiones también pesa, y es una playera de mucho respeto, y hay que usar todas las cosas que tenemos a nuestro favor. Es un equipo con mucha historia, de los más ganadores en México, y para mí es un orgullo. Es motivo de mucha felicidad el poder estar aquí y representar estos colores. Venimos con el objetivo de ser una parte muy importante para ayudar a que la historia del club siga creciendo, y para eso estamos. Hemos trabajado mucho para lograr cosas importantes y la historia de Toluca siga creciendo, dijo en entrevista. Y justo en su regreso al fútbol mexicano, pues en 2018 volvió a jugar al fútbol brasileño. Está jugando una liguilla, mucho que tiene más que contento al guardameta sudamericano. Me he sentido muy feliz. De a poquito las cosas han salido como queríamos. Siempre me ha encantado el fútbol mexicano y el nivel ha crecido más. La única cosa diferente es el repechaje. Cuando me fui no había y ahora tenemos esta fase en el torneo. De lo demás yo creo que la liga sigue creciendo y en buen nivel. Me da gusto regresar y ser parte de la liga MX, expresó. Santos es el rival en turno de Toluca, y luego de que la escuadra de Torreón quedara en el cuarto lugar general, los Diablos Rojos saben que no es un rival sencillo de enfrentar. Pero a pesar de eso, Wulpi externó la confianza que hay en su equipo, pero advirtió que no pueden caer en excesos. Estamos contentos de llegar a la liguilla porque era nuestro primer objetivo y el equipo entra bien. Con confianza y mucha ilusión. Estamos muy bien para los dos partidos contra Santos, pero no podemos dejar que el exceso de confianza no sea un factor negativo, expreso en entrevista. Por otro lado, Marcel regresó a tener acción con el Toluca contra FC Juárez en el repechaje, en donde marcó el tercer gol del encuentro para sellar el pase del Toluca a la liguilla, después de haber padecido un problema gastrointestinal que lo alejó de las canchas y lo mandó al hospital para sufrir una intervención quirúrgica. Primero se me generó una úlcera en el estómago. Creo que tenía que ver con el tema de tomar muchos antiinflamatorios, un proceso donde tuve una enfermedad viral, después el cansancio, todo ese tema de golpes y la suma de antiinflamatorios. Pues el tema de la úlcera se me arreglo y a la hora de que me dan comida en el hospital no puedo comerla por un tema del páncreas. Tenía piedras en la vesícula, eso fue lo que terminó por tenerme tanto tiempo fuera. Al final el tema de la operación. Y de la recuperación fue básicamente todo. Un poquito complicado, confesó el mediocampista mexicano sobre lo sufrido en las últimas semanas. Por último, el mediocampista Marcel Ruiz consideró que la llave entre Escarlatas y Santos de los cuartos de final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX es pareja. Y la clave para que los rojos logren avanzar podría ser su fortaleza en casa. De ahí que buscarán marcar diferencia en el partido de ida. Este jueves a las 19 horas en el Estadio Nemesio 10. Cada quien buscará imponer su estilo. Porque si son diferentes, ellos son un poquito más directos, más fuertes en cuanto a meter presión y nosotros con un mejor trato de balón. Pero creo que sí, es una de las series más parejas de la liguilla. Creo que llegamos bien, con mucha confianza después de dos resultados positivos y abultados en casa. Que era parte importante, manifestó. En el campamento Diablo saben que, para concretar estos objetivos, deberán superar cualquier aduana. Aunque a decir del mediocampista, esta llave es una de las más parejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!